ok, vamos a decidir dónde estamos vosotros somos que, funciona así como hey, hey listo no lo sé que va yo me quedo con un sitio, claro en un grado, pero en un puesto de un sitio, más saltado por eso no pienso que me hago dos, no pienso nada por eso no puedo ni siquiera, las cosas de la bandada La esperanza de canciones de luz y cerrada Con la noche de la noche de un día ya iluminada La gente va a parar con el puente Con el puente de los llamados de la luz Se ha presionada Y vemos en los dos discursos En la boca abajo del calor En el puente de la luz Y su venta de soltón me produce Y ya fue el chance de decirlo que me lluce Y ya lo tengo a hacer la salva Después de seis años no hay un grupo que me ensuaña Y hoy pasan en la nación de la emoción La esperanza de los ¡eh! La esperanza de los gu fascinantes Otra y la felicidad forms de la luz Entraño en la vaje Venimos que Rusiga Que los hagan en las animes La gć Church Lo anak o un filona Atragé Porque ella solo quedaничora Tu tapera de abrir Y se ve ahí que la Hurón Las colitas y manejen Pasan un puto Y no tengo que hacer cambiar el mundo No salga en el viejo Dejo de un pensamiento en el futuro Juntos con la lluvias yminute ¡Felices! You know something like ¿Qué haces kios? Oculta el frío que es tu tránsito a la base Con el presente a paquetito por la fase Así que el barrio, el que ven en la guerra No con tu cara sigue sin correr, no está más fácil La la, 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 la Esa es la otra genera de la solitaria No hay gente tanto francesa que la colgaba como un juego En bolsas, ¿verdad? Hay actores que vengan con un tránsito Y sin nada, ¿verdad? No existe extraña, no hay un tránsito Soy el horario de nuevo Y se fuerza, de siete solitaros Utilicitamente bravo, solo piensa en mi tierra Esta es la obra, escúchala Escúchala, escúchala